El insomnio regresó, me ha visitado otra noche más Una batalla comenzó, la mente desafiando al corazón Me siento abandonado, amor, porque tú ya no estás aquí Las noches son más frías ya, mi cuerpo necesita tu calor Hay silencio en la habitación, pero por dentro escucho tu voz Recuerdo, me aprisiona, me invade igual que el viento Temblando estoy Estoy Solo ven y abrázame, tengo frío otra vez El universo se enfrentó, alejando nuestros mundos Soy ya tardado, y aquí sigo llorando Temblando estoy 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 Amor 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 como Midlove, precisamente murió a los 34 años de edad, según un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, donde especifican que falleció rodeado de su mujer Deborah, sus hijas Pearlie, Amanda y sus amigos más próximos, precisamente durante su extensa carrera profesional que abarcó más de 6 décadas, vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y apareció en más de 65 películas, entre las que destacan El Club de la Lucha y The Rocky Horror Picture Show, con la que debutó a sí mismo ganador de un Grammy, su álbum Bad Out of Hell, sigue siendo uno de los discos más exitosos de todos los tiempos y con más de 43 millones de unidades vendidas en todo el mundo, precisamente en Inglaterra se mantuvo durante más de una década en las listas de éxitos, descanse en paz este personaje del rock Midlove. Así es, descanse en paz y bueno el sábado también parecía que teníamos otro fallecido que se trata de Sergio Mancera, el guitarrista y fundador del TRI, del primer TRI y en su momento junto con Hartbogel y Alex Lora, pues formaron el TRIESALS IN MY MIND y resulta que fue un error de la comunicación de los familiares y del hospital y Sergio Mancera, el cóndor, pues sigue vivo, aportunadamente. Bueno, bienvenidos a FURTIVOS y como ya les habíamos comentado, pues tenemos invitado Galacio, muy buenas tardes y gracias por venir a este espacio, que no es la primera vez que estás aquí, presencial, si, es la primera vez, pero la Mari ya sonó una vez en el año 2020. Así es, lo que estábamos hablando hace ratito, hace como año y medio, lo que estábamos diciendo, hicimos un streaming, pero gracias a Dios y gracias a ustedes, nos dan la oportunidad de que estemos aquí. Si, tú no sabiste de las puertas de la casa de la Mari, donde ensayan y que pueden ver ahí el vídeo de un ensayo y donde presentaban varias de sus canciones, incluso, ¿Temblando la tocaron? No, ¿verdad? Eso me pasaste el audio de... Ajá, la estamos todavía sacando, todavía no salía al 100, pero sí, fue el audio el que llegamos a pasar, fue la última, se podría decir. Sí, 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 y bueno, la Mari, donde ensayan y que pueden ver ahí el vídeo de un ensayo y donde presentaban varias de sus canciones, incluso, ¿Temblando la tocaron? No, ¿verdad? Eso me pasaste el audio de... todavía no... Ajá, la estamos todavía sacando, todavía no salía al 100, pero sí, fue el audio el que íbamos a pasar, fue la última, se podría decir. Sí, 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 y bueno, que ya, incluso ya tienen hasta videoclip, ya la estrenaron y ya está masterizada y para que vayan a las redes sociales de la Mari y la puedan disfrutar. Y bueno, ¿Qué ha hecho la Mari durante estos años? Entonces, nos vas a presentar hoy una... un tema nuevo, que lo vamos a dejar hasta el último, no les queremos adelantar mucho, pero también trajiste tu guitarra, qué padre, para que nos interpretes alguna de las canciones originales que tú compones y que tú creaste para esta banda. Claro, ahorita lo que... bueno, con este tema de la pandemia, bien que todavía estamos dentro de eso, esperemos que salgamos pronto, pero la Mari sigue trabajando en lo que son composiciones propias y también un cover, como lo mencionabas, de David Bowie, que lo vamos a presentar al final. Traigo la guitarra, igual como dices, para cantar una de mis letras y esperemos que les guste a todos los cantantes. Ya hiciste spoiler, porque yo no les quería decir que era de vitales, pero sí, bueno, para que haya el gancho. Nos vamos a dar un corte y regresando, les prometo que va a estar Gelacio tocando la guitarra. Estos motivos. Nos vemos. La información y la diversidad musical la escuchas en Radio Calculanta 94.3 FM Vamos a platicar un poquito primero. ¿Qué hacemos? Sí, no, porque precisamente la vez pasada cerraron con esa, ¿verdad? Con esta, cerraron con esa canción, con alucinado. Lo que estaba viendo aquí, la... Vámonos, mi nena, esta tarde, segundos, temblando, alucinado. ¿Y estás en capítulos en YouTube? ¿Ya viste? ¿Estás en capítulos? Ah, sí. Sí. Ah, bueno, ahí no sé si hicieron capítulos. Creo que nada más, ¿sí? Nada más creo que en los largos. Sí. Pero luego, mi radar, estábamos a hacer los capítulos. ¿Este muchacho, cómo se llama? Sí, es la primera vez que vienes a Radio Calculanta. Sí. A este te hacemos el recorrido rápido. Esta es la cabina de en vivo, pero hay una de producción que está muy amplia. Bien puede caber una banda ahí sin broncas, ¿sí? Se han metido hasta rondallas mariachos, pero ahorita con la bronca... Las bandas creo que las han metido completas, ¿no? Y ves que, si vimos a Toño ayer, el latier, ¿no? Pues sí que salió positivo. Ah, sí. Y le digo, pues, ¿cómo no? Si se veía todo. Pero tengo que apagar eso, ¿verdad? Hola, ingeniero. Hola, ingeniero. Feto ingeniero. A ver, ¿te la prendo, Germán, primero? Ya está prendida. Ahí está, ahí está. Ya, ya focó. Eso le. Eso le. Eso le. Eso le. Gracias, Germán. Y otra, otra vez, para que no falten. Mientras. No, 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 no. Confundido vagando, en un sueño voy noche tras noche. Muy bien, muy bien, estamos escuchando, alucinando, que tema original de la Mari, y que fue uno, yo recuerdo que fue uno de los, no sé, tú debes llevar la cuenta de las vistas que tienes, ya sea en YouTube o en Facebook, ¿cuál es tu video más visto hasta la fecha? El último, gracias a Dios, el tema de Temblando. Temblando, ¿les gustó más? El que se hizo este, el videoclip, de los tres últimos, es esta tarde, Alucinando y Temblando, son los que han funcionado más. Pensé que Alucinando era el más viral, pero se, 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 ahora sí que viruló más este, Temblando. Temblando, ¿verdad? Así es. Ah, qué padre. Y bueno, este, ¿a qué crees que se deba la música al video? Pienso por la, la temática de la letra, ¿no? Como que, bueno, yo. Como que está más abierta. Ajá, como que está más abierta para varios, este, tipos de género. Y Alucinando, si es un tema totalmente rockero, ¿no? Ya sabes. Realmente es el tema, es un tema, este, que les gusta cerrar con él, en vivo, pues digo, porque la vez que los vimos a ver, este, cerraron con este tema. Así es, es el tema que, yo creo que guardamos toda la energía para ese último tema, y como lleva este, lo que ya mencionaba, energía, lo dejamos hasta el final. Para que sea lo final, cerrar con algo bien, ¿sabes? Así es, y aquella ocasión que, precisamente, les grabamos el streaming, cerraron con ese tema, ¿verdad? Así es. Por cierto, como mencionas, muy, muy prendido, con mucha energía, y lo estamos escuchando ahorita en el fondo, todos los que están sintonizándonos, pues ese es el tema del que estamos hablando, y precisamente de este es el que trae la versión gelácea, ¿verdad? En acústico. Bueno, y una, un tema tan poderoso, que en eléctrico, pues se escucha con, con todo, y este, vamos a ver el arreglo, vamos a oír y ver el arreglo que le pusiste en acústico, ¿no? Claro. Así que vamos a escuchar a Geláceo en versión acústico, está totalmente en vivo, este programa no es grabado, así que pueden dejar comentarios ahí en el Facebook de Radio Calpulalpan, donde estamos en Fake News Live, esto es Geláceo de la Mari con Alucinando. Confundido, vagando, en un sueño voy noche tras noche. Descubro siluetas, parece que no estoy solo, estoy perdiendo el control, estoy volviendo loco, ya la luna ha visto que se aproximan enemigos. La muerte reveló que vendrían por mí alguna vez, estoy perdiendo el control, me estoy volviendo loco, no estoy volviendo loco, no sé si sea una ilusión, tal vez alucinando estoy. No 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 estoy. Me trastorta la mente y me estoy volviendo loco. No estoy volviendo loco. No estoy volviendo loco. No estoy volviendo loco. Se lo dejó a mi amigo. Se le nota lo funk es del metal. Si. De hecho este tema fue de los que más nos costó tanto en la voz y como para hacerlo de ese tipo, de hecho ya en el estudio se nos ocurrió eso, no era así de que lo lleváramos ensayado así, quedó. Si. Y en la versión acústica obviamente supongo la tocan también toda la banda, no? O únicamente tú. De hecho es la primera vez que la toco así y no la había tocado en acústico. Y de hecho es la letra que más ahorita me cuesta a mi, de una vez hay que darle todo, Que padre, que padre y saludos a toda tu banda, no? Estábamos platicando pues de un ex integrante que vaya que le proporcionaba ese feeling que es Paco Lara. Así es. Y bueno y por su experiencia, no? Y su profesionalismo. Claro. Sin embargo pues desgraciadamente ya no está contigo, pero quienes forman ahorita la Mari? Ok, la Mari estamos conformados por cinco, en el bajo tenemos al buen Juan Carlos Hernández, en las guitarras tenemos a Javier Sánchez, en la otra guitarra tenemos a Ángel Avilés, en la batería tenemos a Carlos, él es el que sustituyó se puede decir a Paco, y pues servidor gelación en la voz. Si que padre. Perfecto. Bueno. Un saludo para Paco, aprovechando también. Si, si. Un buen amigo de antes de conocerlos en la Mari, ya lo había escuchado yo antes. Si, de muchas bandas bastante importantes de Texcoco, Estado de México, y que padre fue encontrarlo aquí. Vamos a escuchar un tema de estudio. Así es, precisamente le toca segundos. No, más bien. Esta tarde. Que hacemos? Ah, lo que pasa es que segundos ya lo habíamos pasado, que te parece? Como te sale en, este, en guitarra? Para aprovechar. Segundos. Si. Te la avientas? Pues vale. Me gustaría más en acústico que en estudio. Para aprovechar lo que tenemos. Va esta versión acústica. De hecho, el tema que está en acústico. Ah, ok. Nos vamos a escuchar en este. Si es cierto. Tienes toda la razón. Si. Así que vámonos con la pista. Mientras descansa en el ácido. Si. Ok. Gracias. Sí. Sí. Camino tan solo y me acuerdo de ti Sigues en mi mente y ya no estás aquí Todos los días al despertar te quiero mirar Poderte abrazar, amor Llego tiempo pensando si tú volverás Me embriaran tus recuerdos de saber que no estás Robas mis noches Pues en mis sueños te encuentras ahí Tú sigues ahí Amor, amor Pasan los segundos y no sé de ti ¿Dónde estarás? Llegan a minutos y se hacen gris Mis días se esfuman ya las horas Y a mi vida le restan segundos Con los segundos y no se hacen gris ¿Dónde estarás? Me lo pregunto una vez más Pasan los segundos y no sé de ti ¿Dónde estarás? Llegan a minutos y se hacen gris Mis días se esfuman ya las horas Y a mi vida le restan Y a mi vida le restan segundos 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 Muy bien Escuchamos segundos En versión acústica Ya grabado por aquí Vamos a darle lectura A las personas que han escrito A través de la página de Facebook Radio Colopla Alpa 94.3 Síganos por favor También tenemos nuestro propio Facebook Que se llama Furtivos Y por ahí una biografía Que se llama Furtivos Rock Furtivos Y bueno Moisés Solano dice Saludos desde Tultepec Capital de la pirotecnia Muchos saludos Héctor Ubaldo García Y arriba San Felipe Sultepec San Felipe Sultepec Orgulloso de este género Que nació Gelas Dira Floyd Que es nuestro amigo Gelasio Así es Y Moisés Solano Dices Ya dije eso ¿Verdad? Saludos a Tultepec Lo puso dos veces Apareció dos veces más bien Sí para que se reafirme Y Braulio Velasco Dice súper compartido Aime Muchos saludos Aime Años Años que no se aparecía Esta niña por acá Hoy sí nos hizo el favor Gracias Bendecidos somos Juliet González También un saludo por acá Que también nos está dejando likes Por las interpretaciones de Gelas Para Ezequiel González También un saludote Para Edgar Ortega Para Adolfo H. Carrillo Moisés Solano Teresa Estrada Álvarez Raulio Velasco Lo mencionamos Alexa Zarate Fer Pegu Y Laura Hernández Por acá en esta transmisión Que están realizando obviamente Por Radio Calcula Y vamos a ver La que tenemos por acá También un saludo Para Rosario Para Rosario Yaguno Para Bejita Inés Velasquez Y para nuestro buen amigo Eder Ahí donde estaba Eder Hernández Eder Hernández Sí También aquí Ya tenía Y se me escondió Raulio Velasco Dice un fuerte abrazo Para mi gran amigo Gela Líder de uno de los grupos Con más fuerza Del estilo de rock De la región La Mari Muy bien Y saludos sobre todo A San Felipe Surtepec De donde eres originario ¿Verdad? Qué padre Y bueno Aquí hay más Dice Javier Chadwick Saludos a La Mari Adolfo H. Carrillo Dice saludos Saludos a Gelas Neto Arratia Saludos desde Una tienda reconocida Del centro Ay me ando Casi casi Fanchito Me ando Metiendo el gol Vas a ver Neto Saludos para Neto Saludos Sí te los mando Saludito Este Monting Carly Saludos a La Mari Bueno Muchas gracias por vernos Y por escucharnos Y bueno Seguimos con este Con esta tarde Bohemia Con nuestro amigo Gelas Y en este caso Un tema Un sencillo Que tú Que fue el primero Que hiciste videoclip Se llama Esta tarde Esta tarde Si ya fue cuando Mencionábamos Al buen Paco Hace rato Lo conocimos Y hicimos este tema Junto con su videoclip Se llama Esta tarde Ok Vamos a escucharlo En versión acústica Con Nuestro amigo Gelas Esta tarde aquí Tiene un sabor A ti A ti A ti Esta tarde Esta tarde Me sabe A ti Solo a ti Esta tarde Me reflejan tus ojos La alegría La alegría que busqué Hace años Y quizás sea el matiz De tus labios Que me regresa aquí Escribes en mí Relatos de locura Mi sabor Mi sabor Mi sabor A ti A ti Esta tarde Me sabe A ti Solo a ti A ti Esta tarde Esta tarde A ti A ti Esta tarde Me sabe A ti Solo a ti A ti Esta tarde Esta tarde Muchas gracias Por deleitarnos Y yo creo que ya La gente en su casita También está contenta Y aplaudiéndote La gente de San Felipe Zultepec Aquí en Calpulalpan También Aquí ensayas ¿No? Aquí en Calpulalpan Ensayamos aquí Aquí en Calpulalpan Exactamente Aquí estamos la banda Cuéntanos algo De las letras De dónde te inspiras Estas letras Que nos estás De editando esta tarde Ok La mayoría de la Bueno de lo que escribo Es lo que sucede Como tal En ese momento Pero se acuerda uno Agarra uno la guitarra Y empiezan a salir Como que recuerdos Y de ahí es donde Empiezan a escribir De repente Hay momentos donde Está Agarra uno la guitarra Y no se le ocurre nada Aunque ya lo tiene ahí Pero no lo podemos Como que Transcribir ¿No? Así es Y en otras ocasiones Andamos haciendo otras cosas Y se nos vienen muchas ideas Creo que eso es Eso es lo curioso De esto De escribir De crear En el caso De las canciones De la De la Mari Todas son de tu autoría O son colaboraciones Obviamente De la banda En las letras La mayoría Son de mi autoría Y ahorita Ya estamos trabajando En unos covers Si perfecto Hablando de covers Hicieron un cover Al iranron Al iranron Y fíjate que estaba Acordándome De este tema Porque con ese tema Abrieron Aquí en Calcular Plan Cuando vinieron ¿No se hiciste? Si De hecho si Ah pues te presumimos Que tenemos un video Que tiene un montón de vistas En youtube Si de hecho lo vi Ya lo vi De hecho vi Que estaban ahí Si estuvo muy padre Precisamente esa interlocción Que hiciera Iranron Si Fíjate que el Pollos El guitarrista De Iranron Que lleva Casi 20 años Con ellos Tiene otra banda Por cierto Los Corucos Excelente guitarrista Y siempre ha sido Muy accesible Muy buena onda Con nosotros Y bueno También nos trae Bueno Me mandó Gelas Y por supuesto Lo vamos a pasar aquí Ese cover De Iranron Quisiera Se llama El tema Que también Forma parte De tu repertorio Así es mi vida Así es mi vida Antes me equivoqué A ver Bueno Regresamos todo No La de Quisiera La tenemos grabada Nosotros original Y la tenemos Este Así es mi vida Con otra banda De aquí De Jaltepec Que se llama Secta Urbana Y la tenemos En youtube Bueno Recapitulando Y también También pueden checar Es el Iranrol Si es el Iranrol Pero la tocaron Aquí En un En un festival De motos Black Dog Entonces Este Fíjate que ya se me Transversó todo Aunque vamos a escuchar Original Del Iranrol A cargo de la Mari Así es mi vida Así es mi vida Y así soy yo He vagado en las calles He aprendido a perder Voy viviendo el momento Así es mi vida Y así soy yo Y ahora comprendo Porque soy así Es que no estás Tú Ya conmigo No entiendo al hombre No lo puedo entender No lo puedo entender Y así es mi lugar Y ahora comprendo Porque soy así Es que no estás Conmigo Ahí está Así es mi vida Una de tus bandas Favoritas Nos comentabas Para mí Es la banda Mexiquense Favorita Ah ok Así es Ah que padre Bueno Nos vamos a Rock Cartelera Para verlo Hay mucho Mucha actividad rockera Y vamos a regresar Después con Gélase Rock Cartelera Rock en vivo En directo Conciertos Eventos Furtivos Furtivos Muy bien Tenemos Tocadas Muchísimas Y conciertos Y en primer lugar Tenemos Unbroker Metal Army Presenta Ash Mask Oofs Esta banda De black metal Que anda haciendo Muy bien las cosas De invitados Estará Pleiades Un saludo A Marcos Y también No estará Oofni Berks Un fractum Parece que Tuvieron problemas De salud Vaya que está delicado Esto Y pues es mejor Dejar las cosas En su lugar Va Evil Angels Una banda Que ya debutó Este año En Apisaco Y parece que Bueno Ellos Se van a Se subieron A este barco Llamado Unbroken Y estará Mutulsec Mixquad Die Baggins Prada El 29 de enero En Tokolak La Scala Consulten la página De Unbroker Metal Army Y saludos A toda la banda De Carbonizer Que son parte De esta organización Así es Un saludo Para todos ellos También Por cierto Un tributo Que se llama Tres de Ellos Es un tributo A Soda Estéreo Y Cerati Estarán presentando El 21 de enero En Tizayuca En el Estado Hidalgo Claro También en el Estado Hidalgo En Ciudad Sagún El 28 de enero Se presentarán También tres de ellos Y el 4 de febrero En Tulancingo También estará El tributo A Soda Estéreo Un festival Que se llama Veloz y Devastador Metal Se presentarán De cabeza de cartel Y para nosotros Es un orgullo Decir esto Ejecutor Y la Tlaxcalteca De metalera Septicen El 30 de enero En Buenavista Ciudad de México Perfecto Muchas felicidades Y buena suerte Aragán y compañía Se estará presentando El 3 de febrero En Ciudad de México En el Auditorio Nacional Así es Y tenemos a Allison El 4 de febrero En la Ciudad de México Auditorio Nacional Transmetal Se estará presentando El 5 de febrero En San Felipe Cuauhtenco Tlaxcala Tendrá invitados A Ultratumba Evil Angels Olin Betesda Evin Project Este será el 5 de febrero Lebanon Hanover 5 de febrero En el Foro Indie Rock Ciudad de México El Señor Bikini Se estará presentando Con Yucatán Agogo Tendrán como invitados A Los Wikis Bad Rock Los Demonios Tlaloc Esto será el 5 de febrero En Pachuca Hidalgo Bengala Visita a la Ciudad de Apisaco Tlaxcala El 18 de febrero Así es Y por su lado Asepsia Nuestro buen amigo Delfino Grande Un saludo para todos ellos Presenta Asepsia Underground Metal Shop Y Estudio Tattoo Prism Presenta Goran Karnash De invitados Garzuba Astral Chris Menphard De Evil Project Cry of Doom Esto será el 19 de febrero En Apisaco Tlaxcala El Mago de Oz Se presenta el 19 de febrero En la Arena Ciudad de México El Soda Infinito Tributo a Soda Estero El 25 de febrero En Teatro Metropolitan Ciudad de México Claro Y bueno En el vecino estado de México Específicamente en Texcoco Se va a presentar Los Viejos Nada más Raúl Estaremos solusiéndolos De hecho Rubi Taits Estará el 26 de febrero En Tlaxcala Tlaxcala Y tenemos Heidewots Presenta Ah no Es cierto Tenemos Igor ¿Han escuchado esta banda? Se la recomiendo mucho Me he pasado toda la semana Con ellos Vaya que es muy interesante Esta música El 19 de marzo En el circo volador Ciudad de México Hell The Gods Presenta Twisting Twisting México Panteón Rococo En el panteón Rococo La actitud Y Juan Carlos De regreso Volverás Furtivos Furtivos Desde Calpulalpan Tlaxcala Escuchas Vía aire XHCAL Radio Calpulalpan 94.3 Frecuencia modulada Aquí en el mundo Por www.radiocalpulalpan.com Plataforma virtual Con aptitud de servicio ¿Y el código QR ¿A dónde envía? A la página de Facebook Al espacio Ah, la página de Facebook Perfecto ¿Se acercan a las indicaciones Del sector salud Y aplícate la dosis De refuerzo ¿Se acercan a ver? Sí ¿Ahora te le hacemos Un close-up? Recuerda mantener Tu sana distancia Usar cubrebocas Lavado constante de manos Cuida de tu salud Y la de tu familia Una nueva escuela Gobierno de la casa Nos dijera La anterior gerente ¿Vale? ¿Qué fue que todos Están viendo el celular? ¿Nadie ve las cámaras? No, no, no Por cierto Aquí está Nada más para ti Sí Gracias Gracias Muchas gracias Sí Julio y Anahí Julio y Anahí Saludos al programa Y al invitado Ok Nunca nos escriben Nunca nos llaman Por teléfono Pues es que como Lo ha sustituido No, pero que crees Yo estuve En fin de año Estuve cuidando La cabina Porque yo En mi escuela de vacaciones Y si llaman en la noche En la onda grupera Si llaman Se ve que ya son señores grandes Cuando se oían Sí, porque tu interfaz Es precisamente Sí, sí, sí Es el teléfono Y pedían de Antonio Aguilar Y un día Y tú les ponías El vaquerro No, no Le digo Atásquense con Antonio Aguilar Les puse como Cinco seguidas Y llame Y llame Atásquense Pero yo no intervenía Nada más Sí, sí, sí Atásquense con Antonio Aguilar Un chivo para un reparo Es un cover de Un chivo para un reparo No, pero ese cuento Tenía muchas influencias ¿No? ¿Quién? Antonio Aguilar No, Pepe Ah, Pepe, perdón El hijo El hijo fue rockero Es el que tienes que ver puesto Pero nunca pasan sus Baswell no tuvo éxitos rockeros Nunca pasan sus ruedas Pedrito Fernández Y Pepe Fueron rockeros en su momento Y los dos sacaron discos rockeros Pero nadie los pela Vieron que lo que les dejaba era Tú tocas en un grupo En clasiqueros En clasiqueros En toda la guitarra Sí ¿Esa banda de dónde es? Es de Texmen y Campo Pero está grande, ¿no? O sea, es un grupo considerado grande Sí, ya es Está consolidado Sí, sí, sí Como tipo de rock Para ferias ya Como tal Sí, sí, sí Para masivos Ajá Sí, de hecho es esto de la Bueno, de la ¿Ahí te invitaron? ¿Cómo está? Hicieron casting a través de Facebook Ah, sí Ajá Y me fui a probar Y entraron como tres del momento ¿Y qué te ponían a este? FURTIVOS Muy bien Aquí estamos sacándole la verdad A Gelacio Sobre su vida Y no está contando Lo que pasa es que de un tema Salió otro y otro Y me comentaba Gelacio De hecho lo he visto Pero digo O eres de la mar Y ahora eres de clasiqueros Un saludo a clasiqueros Un grupo de ¿Qué es? ¿Cumbia sonidera? ¿Qué es? Cumbia sonidera Así es Que tiene como un concepto de adaptar canciones de época Ajá Los clásicos hacerlos cumbia Ajá Así es Y los traducen Y los traducen Que es como lo que tú hiciste Exactamente Ahorita lo van a ver Pero este Pero al traducirlos Y adaptarlos al español Obviamente conservan esa esencia Que quiso dar el autor Ajá Claro Porque luego Si se transcriben O si se traducen como tal Hay algunas que como que No dan la esencia Y hay que tratar de acomodar esas palabras Para que No pierda eso Oye ¿Qué onda? O sea Tú ves Notas la diferencia Pues que a veces el rock Es para pequeños espacios O para público Muy selecto Por decirlo así Y tú en clasiqueros Pues vas a masivos ¿No? Así es De hecho Clasiqueros ¿Qué te gusta más? Sinceramente El rock Esa la música del rock A ver Clasiqueros Anoten Eres el guitarrista Ahí ¿No? Así es Sí Bueno Tengo tres géneros Como tal Que es la trova El jazz Y en este caso el rock ¿Y te has presentado como trovador? No No Ni como jazz Apenas Apenas estás chocando Así es Yo creo que sería una buena opción Que te lanzaras de solista No buena Mala idea Dicen ahorita los de la mari No le des ideas por favor Así es No le des cuenta Digo no lo cuestiones Cuando pasa Ya me envenenaron A veces es más fácil Pues presentarse solo en una web Sí de momento Este Resulta más Eficaz Y más rápido Porque La banda Este Pues Son más elementos Y hay que mover Y todo esto Pero sinceramente A mí me gusta más La banda Porque ya suena Todo el Todo el poder Exacto Muy bien Y por ejemplo En esta experiencia Que has tenido Lo que te decía Lugares pequeños Y lugares grandes Ya los experimentaste Así es Este No subestimas Ninguno de los dos Yo creo No No Claro que no Este De hecho Bueno En esto de la música Ya tocando en un escenario Y llevo 12 años 12 años presentándome Como comentabas Ya en algunos Son masivos Te ves muy joven Yo pensé que Atenas estabas empezando La vida me ha tratado Ah ok O sea No estás tan joven No Pues Digamos Que sí Es un forever young Así es Pero Pero ¿Qué te gusta más Los masivos O la intimidad De un poquito Público De todo De hecho Este Como lo mencionaba En estos 12 años Ya en escenarios He aprendido de todo He tocado Ya De todo tipo Este Hasta en coro Todo Pero en todo Se aprende Igual como mencionaban En la agrupación Que estoy Clasiqueros Les mando un saludo A los que me estén Sintonizando Les mando un fuerte abrazo He aprendido mucho Porque O sea Son eventos Masivos Donde Empiezas a Controlar nervios Te ves Radios Como en esta ocasión Pero Este Ahorita Estamos presentando Esto del rock Y como Lo que me preguntabas De Que disfruto más Yo pienso Que todo Ya sea masivo Si Puede haber mucha gente Pueden estar en un bar O como decías Puede estar como solista Así Sean muchas o pocas personas Creo que Lo disfruto Porque Lo hago como si estuviera Una o miles de personas Perfecto Y bueno Vamos a presentar El nuevo single A nivel mundial Porque esta estación Se escucha A través de la internet Además Les quiero presumir Que Checando El podcast De iVox Tuvimos Más de 100 descargas En Bélgica O sea que yo Ojalá que no nos dejen Y supongo que es gente De habla hispana Y si es gente de México Que esta por allá Pues muchos saludos Y bueno Este tema Que es Odisea espacial Originalmente Pues por David Bowie Space Es Special Oddity ¿Cómo se llama? Space Space Oddity ¿Verdad? Que esta basada En la película Del mismo nombre Space Oddity Odisea De Kubrick Odisea especial De Kubrick Y Se siente la soledad Del astronauta Incluso Fíjate que Un astronauta real La canto En el espacio No se sepas ese dato Y un astronauta real Parece que hay un video Hay un video Y realmente Esta en En el espacio Incluso hasta flota El astronauta Y esta con su guitarra La canta muy padre Y bueno David Bowie Yo creo que retrata La soledad Del ser humano Al ver Este Inmenso Infinito Que es donde vivimos Y cuando salimos De esta tierra Pues nos vemos Así de pequeños No somos nada No se Tu tuviste que Prácticamente Desmenuzarla Para sacar La música Y la letra Ya en español Así es Si de hecho El tema Bueno el tema original Toda la parte Es lenta Entonces nosotros Agarramos de todo Parte lenta Y luego Le pusimos Más velocidad Los detalles Importantes del tema Como son La cuenta regresiva Se escucha Se escucha Igual se los tratamos De hacer Igual como estaba Y a la mitad Le metimos Efectos Efectos como espaciales Para que diera mal a andar La verdad Esta canción Se prestó mucho Para hacerla Igual por el tema De la mar Alguien nos vigila Bueno Vamos a escucharla Porque si no Nos da tiempo Odisea especial De A cargo De la mar Furtivos Toma el control De esta misión Toma el control De esta misión Guarda energía Si también Protégete Toma el control De esta misión Guarda y enciende El motor Tres Prepárate a despegar Y que te acompañe Dios Tres Llamamos De la mar Se le contó Y lo hiciste muy bien Desde aquí Quieren saber Qué es lo que ves Pues ahora Conoces Lo que hay afuera Llamamos De la mar Se le contó Y lo hiciste Muy bien Y andarás Como siempre Lo has querido Las estrellas Ahora brillan Muy distinto Sentado Sobre mi hojalata Muy lejos De ti De tu planeta Sur Del cual Debiste partir ¡Gracias por ver! Y aunque voy veloz como un rayo, siento que no me muevo, y esta ná me dice saber dónde voy, nunca olvides que te amo si no vuelvo. A mi tierra he escuchado, algo pasó, no hay conexión, dime algo por favor, dime algo por favor, dime algo por favor. A mi tierra he escuchado, dime algo por favor, dime algo por favor, dime algo por favor, dime algo por favor. Pero, bueno, primero te quiero agradecer por haber venido, eres el primer invitado del año, y ojalá que siga así, y que podamos tratar de gente, y no por streaming. Y te agradezco también por tu música, por tu talento, y pues por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias igual a ustedes, a toda la gente que colabora aquí en lo que es Radio Calpulalpan, a nuestros amigos, a gente que nos vio, y toda la gente que nos escuchó esta tarde. Antes de irnos, Julio y Anahid, saludos al programa, y al invitado, muchas gracias. Y un saludo con todo mi corazón para Elsa Lao Tse, y mi pequeña Metzli, vamos a escuchar a Gelacia. Y nos vamos por ahí, en los controles técnicos, Giovanni Hernández, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. ¡Gracias! 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 Las noches son más frías ya, mi cuerpo necesita tu calor. Hay silencio en la habitación, pero por dentro escucho tu voz. Mi recuerdo me aprisiona Me invade igual que el viento Temblando estoy Estoy Solo ven y abrázame Tengo frío otra vez El universo se enfrentó Alejando nuestros mundos El sol ya ha tardado Y aquí sigo llorando Temblando estoy 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 temblando Estoy Estoy Radio Popular Pan presentó Ay, a peñitos y levantó la cámara Cultivo rock subterráneo Esta noche con Peñaro Esta noche con Peñaro Esto es Esta noche con Peñaro